Buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy es martes día 9 de enero, casi no me acuerdo. Y nada, hoy, otro día más aquí, voy a volver a salir a correr. Ayer salí por primera vez, después de mucho tiempo, corrí ocho kilómetros y pico, me sentí bien. Lo que pasa es que luego me di cuenta de que tengo la entrepierna un poco escocida. Me faltó darme vaselina, hoy ya la tengo preparada. Así que, bueno, la intención es volver a salir, volver a ver cómo funciona el cuerpo, a ver si consigo hacer más que ayer o menos, y en base a eso pues ir aumentando, aumentando y aumentando y a ver cómo va el asunto. O sea que hoy toca día de running. Vamos a cambiarnos y a ver cómo va. Listo para salir a correr, aquí estaba que se me acaba de subir un vídeo que tengo programado para esta noche a las 9, que es es recomendable comprar en Decathlon. Es un vídeo que he grabado hace un rato y, bueno, ya que voy a subir un vídeo al día, pues puedo grabar más de uno, por si algún día fallo o para sentirme mejor y no tener la presión de, ostia, tengo que grabar, editar, subir. Así ya, pues bueno, los voy programando y llegará un momento que tenga dos o tres programados y para mí sea mucho más fácil el hecho de ir llevándolo al día, porque si no es insufrible. Así que nada, tengo un programado este que lo tendréis esta noche y esto que estoy grabando ahora mismo, pues lo tendréis mañana o al mediodía o por la noche, según lo vea luego. Así que nada, pues ya estoy listo, así que vamos a correr. Bueno, ya estoy aquí trotando y parece que hace tanto frío como ayer y eso que no es tan tarde. Es de noche, pero apenas son las 6 de la tarde. Estoy notando un poco cargados los cuádriceps de ayer, pero bueno, es normal y no me voy a forzar tanto como esperaba. Estoy aquí en Sant Andreo, una zona de Barcelona que está bastante chula para correr y me estoy haciendo un circuito varias veces porque estoy hasta las narices de los semáforos y quiero por lo menos no estar parando, arrancando, parando, arrancando, porque me sienta fatal. Así que nada, aquí voy a dar unas cuantas vueltas y a ver cómo va el asunto. Un poco más de la mitad de la tercera vuelta, voy a intentar hacer un total de 10 y he de decir que este es el sitio que más me gusta para correr de todo Barcelona hasta la fecha. No vaya a ser que mañana encuentre otro sitio mejor, pero está guay porque es un circuito bastante grande y no te comes ni un semáforo, con lo cual pues está bastante bien para hacer sprints y estas historias. Así que nada, voy a continuar y ahora os voy contando. Pues aquí estoy empezando la quinta vuelta ya, esto parece que empieza a picar ya, sobre todo las piernas, pero bueno, había un ritmo constante, no quiero ni calentarme ni tampoco quedarme muy atrás porque si no me voy a tirar la vida para acabar hoy. Así que nada, a ver cómo va el asunto. Me estoy encontrando un montón de runners por aquí y me da a mí que no soy el único genio al que se le ha ocurrido venir aquí a trotar un poco. La verdad que voy con mejores sensaciones que ayer. Obviamente una vez rodado el cuerpo pues se va haciendo más fácil, aunque sí que es verdad que tengo que aumentar un poco el ritmo, pero bueno, poco a poco. A ver, dos vueltas más y para casa. Corriendo, por supuesto. Ya estoy acabando la décima y última vuelta y solo he de decir una cosa. Vine, vi y vencí. Este es el monumento donde doy la vuelta siempre, cada vez que inicie una vuelta al circuito y ahora pues nada, a correr a esta casa. ¿Qué más se le va a hacer? No sé el kilometraje que habré hecho, luego os lo cuento, así que a ver qué tal llego. Pues ya está, entrenamiento finalizado. Al final han sido 12 kilómetros y me ha tocado parar porque tenía los cuádriceps súper cargados y ya casi no podía ni andar, así que imaginaros correr. Bueno, ha sido un día bastante bueno para ser el segundo día y meterme 12 kilómetros. No está nada mal, aunque tengo que meterme mucha caña todavía, pero bueno. Ahora voy a llegar a casa, me voy a dar un masajito con unos geles que tengo, efecto caliente y para relajarme y tal, una duchita, pillar algo de cena y... a estudiar inglés. Que estoy muy a fuego con eso y a ver... a ver si me lo saco ya, joder. Pues está claro que mañana no voy a salir a correr por dos motivos. Uno, que tengo los cuádriceps como espaguetis. Están hechos polvo. Y el segundo motivo es porque ya no me queda más ropa para correr. La ropa de running la he echado a lavar, así que pondré lavadora mañana o pasado y así me libro. Es una autoexcusa que hago para decir no... mañana seguramente, pues no sé, o coja la bici o le dé un poco de caña al fitness que también me hace falta, no lo sé. Así que por ahora voy a pensar en el hoy, que va a ser acabarme esta ducha y bajar a comprar algo de cenar. Para que mañana podamos madrugar. Madre mía. Ya está la cena comprada. Me voy a poner a cocinar ahora y aquí se acaba el día para vosotros. Después me pondré a estudiar un poco inglés y a dormir, que ya toca. Ahora, cuando acabe el vídeo, pues os voy a poner un poco el relieve que he hecho por si alguno se anima a ir a trotar por ahí al circuito de San Andreu. Y yo creo que por ahora esto se acaba. Así que nada, espero que hayáis tenido un buen día. Mañana más y mejor. Y hasta mañana. Cabrón. Cabrón. Saigtando. Cabrer. AloysAMaitis. Ministros.